¡Uy! 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 ¡Y la traje es Jalisco! La punta de los magueyes, apuntan todas pa' arriba Por no cumplir con las leyes, todos se me echan encima Las piedras se van rodando, hasta quedar por el suelo Y yo por andar rodando, me he quedado sin mi cielo Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios Caballo de siete cuartas, que trae mojado el morrillo A ese le juego mi vida, en mi caballo tornillo También la vida se juega, cuando se tiene valor Ese valor lo rubrica, quien me roba el corazón Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios Si me han de quitar el sol, que me lo quiten ahorita Porque esa mujer bonita, solo me la quita Dios